Dame un chance te digo Antes de la tormenta Dame un chance te pido Para ver que hay mañana Dame un chance te digo Y no cierres la puerta Que al final se vive Mejor desde adentro Dame un chance te digo Para difuminar Dame un chance te pido Y poder respirar Dame un chance te pido Para la realidad Pero es mal darse cuenta Que es mejor desistir Y yo sé lo que siento Y lo que vivo por dentro Las lunas que he llorado Y las que he disfrutado No me pidas ahora El precio de esa estrella Que en una madrugada Y tal vez olvidada Me dediqué Dame un chance te digo Que así lo decidiste Dame un chance te pido Dame un chance te pido Dame un chance te digo Y no me hagas rogar Dame un chance te pido Que al final se dará Y yo sé lo que siento Y yo sé lo que siento Y lo que vivo por dentro Las lunas que he llorado Y las que he disfrutado No me pidas ahora El precio de esa estrella Que en una madrugada Que en una madrugada Y tal vez olvidada Te dediqué Y yo sé lo que siento Y lo que vivo por dentro Las lunas que he llorado Y las que he disfrutado No me pidas ahora El precio de esa estrella Que en una madrugada Y tal vez olvidada Yo te dediqué Ah, yo sé lo que vivo por dentro Amén.